LLEVAMOS UN TIEMPO DESAPARECIDOS Pero pase lo que tenga que pasar. La galaxia aún necesita sus guardianes. ¡Hola! ¡Venimos en Son de Paz! ¡Venga ya, Drax! ¿En serio, tío? ¡Nayo, Nayo! ¡Ah! No olvides... ...de dónde venimos. Llevamos huyendo... ...toda la vida. Pit, estoy harto de huir. Volaremos todos juntos. Una última vez. Hacia la eternidad. Ese cielo tan bonito. Nosotros... ...somos... ...gros. Mataremos a todos los que se crucen en nuestro camino. No, no mataremos a nadie. Solo algunos. No, a ninguno. Solo a uno, al típico tío al que nadie quiere Ahora es aún más triste